Con el cacho, con el cacho Acros Karate, Santa RM Yeah, nada más Preparen sus tropas, disparo saquen más ropa Suelta tus versos, disparalos, rapeate algo y demuéstralo Preparen sus tropas, disparo saquen más ropa Suelta tus versos, disparalos, rapeate algo y demuéstralo Traigo la consigna de levantar la bandera, defenderla como sea Dispararle que se meta pa' que sepan que esto es real Loco bien armado y bien brutal, mi lírica retal Yo soy gente de jaguar, armado hasta los dientes con la lírica La métrica fonética, la estética poética Traigo libreta repleta de letras, vengo matando puñetas Pa' que sepan que esto es neta, lo traigo en la mira Mira que te mato con la cara Bien armada de mil letras que detonan en tu cara Para que no paro, yo los abro a la chingada Con la ráfaga de bala del fusil de rap Puro carnalismo por acá, activados pa' accionar Con el dedo en el gatillo, listos para disparar Para que nadie se olvide, yo soy gente de jaguar Estamos al pendiente con el cacho Con el cacho Con el gal Gracias por ver el video.